Hay una canción chiquita Como los sueños del hombre Mirá Lo que son las cosas Nos vamos quedando solos Cada rincón de la casa Se va muriendo en silencio Los hijos se hicieron grandes Entre penas y alegría Y alrededor de la mesa Nos dejan sillas vacías Mirá lo que son las cosas Después de los casamientos Nos dejan cuartos vacíos Y fotos para el recuerdo Imágenes del pasado Una muñeca, un valero La angustia del primer chirro La pena del primer reto Mirá lo que son las cosas Nos está sobrando casa Nos está sobrando tiempo Y aquí hay demasiada calma Los hijos se fueron llen Cada cual con su ilusión Y aunque se fueron alegres Hay pena en mi corazón Mira lo que son las cosas Cumplimos nuestro destino El tiempo pasó Y ahora estamos como al principio Yo sé que fue duro a veces No es fácil criar los hijos Pero entre aciertos y errores Mira, mira qué final más lindo Mira lo que son las cosas Ayer domingo vinieron Cuánto bullicio en la casa Y cuánto ruido que hicieron La mesa estuvo de fiesta Con los hijos y los nietos Mira lo que son las cosas Qué pronto que pase el tiempo